Buenas tardes, bienvenidos al módulo de etiqueta social y empresarial, correspondiente a la gestión secretarial, asistente de iglesia. En el día de hoy vamos a empezar a conocer un poquito acerca de todo lo relacionado con el protocolo y la etiqueta social. Para esto creo que todos tenemos que tener en cuenta una cosa, el protocolo y la etiqueta no significa una forma acartonada de actuar o una forma acartonada de ser, significa básicamente tener unas ciertas normas, una cierta cultura para no chocar con las otras personas. Trata de que podamos siempre desenvolvernos en cualquier lugar, en cualquier situación, con cualquier grupo de personas sin que nos lleguemos a sentir incómodos y sin que hagamos sentir incómodos a los demás. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta una cosa, nosotros somos y debemos parecer lo que somos. En ese sentido, debemos tener en cuenta y recordar que la asistente de iglesia es la primera imagen que ve el público externo cuando se acerca a nuestra compañía. Por tanto, la asistente de iglesia debe siempre mantener una forma apropiada de vestir, de comportarse y de hablar. No solamente por ella, sino por su jefe, por todas las personas que la rodean. Porque como mencionaba anteriormente, se trata de la imagen que de ella se refleja para toda la empresa. Entonces, vamos a empezar definiendo los conceptos de etiqueta. Decimos que la buena educación nunca pasa de moda. Ser educado no es una moda, es algo inherente a la condición humana. Hacia el hombre más libre y más tolerante. Tampoco se debe abusar y caer en la verdad del libro. Todos los excesos son malos. La buena educación abre muchas puertas y dice mucho de las personas. La buena educación, la etiqueta, el protocolo también nos permite llegar a poder desempeñarnos en cualquier actividad, sin llegar a parecer que de pronto somos ignorantes, sin que de pronto tengamos conocidos en el lugar en el que nosotros nos encontremos. La buena etiqueta, el protocolo que podamos desempeñar en las diferentes áreas nos va a permitir hacer que las otras personas se acerquen a nosotros porque vamos a resultar interesantes, porque vamos a resultar agradables para ellos. Hay una frase que dice, solo los juntos servirían de la buena educación. Entonces, esta frase es para que reflexionemos, para que no tengamos miedo de aprender un poquito más, para que busquemos capacitarnos más en lo relacionado a las formas y la manera de comportarnos en las diferentes acciones y hábitos sociales. Entonces, etiqueta es para desenvolverse en una reunión en la mesa y en las distintas actividades sociales. Se refleja en la indumentaria, los modales, los túmules, lenguaje gestual, comunicación oral y aspectos de comportamiento social y profesional en general. No es solo cuestión de imagen, sino de comodidad. ¿Qué significa eso? Que la persona que tiene conocimientos en etiqueta y protocolo debe sentirse cómoda con ellos. No se trata de algo donde la persona se sienta estirada, se sienta rígida, sino se trata de un conocimiento que le va a permitir soltarse, comportarse de manera adecuada, pero con su boca, de manera natural, de manera espontánea. ¿No? Hay una frase que mencionó Francisco de que lo que dice, te reciben según te presentas, te despiden según te comportas. Esto que significa que una imagen en la apariencia es distinguida si va acompañada de un nivel cultural acopiado y actualizado. Es nuestra roqueta de visita. Aunque las personas tengamos ojos mucho para hoy, la primera impresión es fundamental. Solo tenemos una oportunidad para causar una buena impresión. Por tanto, esa oportunidad debemos aprovecharla al máximo. ¿Sí? Como la frase menciona, nos van a recibir de acuerdo a como nosotros nos presentemos, de acuerdo a nuestros modales. Entonces, de igual manera nos van a despedir dependiendo de cómo nos hemos comportado. Si una persona puede tener muy buena presencia física, puede tener una ropa elegante, de mar, refinada, pero si no se sabe comportar, de nada sirve. O como hay un refrán un popular que dice que aunque no una servista sea buena se quiera. Entonces, debemos tener en cuenta la frase del comienzo de la exposición, debemos ser y parecer. A continuación vamos a ver un video de la película mujer bonita, en el cual podemos observar algo de eso. ¿Sí? Algo del hecho de ser y parecer. Porque, pues a nivel social, definitivamente las apariencias son muy importantes. Espero que le den sentido. ¿Sí? Como mencionábamos y como vimos en el video, la imagen es una presentación o cualquiera que influye en la percepción de los demás que tienen de nosotros. ¿Sí? La forma de vestir con todos nuestros modales y nuestro comportamiento es el reflejo que damos de la empresa o la institución a la que representamos. Vimos en el video que en un principio no querían atender a la protagonista justamente por la apariencia que tenía. Pero tan pronto ella tuvo ese cambio radical que tuvo esa transformación inmediatamente fue bien recibida por todos los demás. Entonces, es lo que nosotros necesitamos con nuestra apariencia. Invitar a las otras personas para que conozcan nuestra institución y para que nos conozcan a nosotros en nuestra etapa profesional. Entonces, la imagen es un arte que se diagnostica en cuanto a las cualidades físicas y emocionales, proyectando al máximo los puntos fuertes de tu personalidad. Vamos a hablar acerca de la clasificación de la etiqueta. Entonces, vamos a hablar acerca de la etiqueta en la mesa. ¿Sí? La etiqueta social, la etiqueta en la intuitiva y la etiqueta en el corte. Entonces, la etiqueta en la mesa. Dice, en la mesa y en el juego se conocen al caballero. El modo de comportarse en la mesa por la parte de un grupo de convencionalismos que es el símbolo del respeto común. No hay cosa más molesta que acudir a una cena, a un desayuno o un almuerzo y encontrarse con personas que no saben acerca de este té. ¿Sí? Encontrarse con personas que no conocen cuál es la manera adecuada de comer, que no conocen la manera adecuada de tomar los alimentos. Entonces, básicamente, la etiqueta en la mesa nos habla de eso, de saber comportarnos para no acomodar a los otros comisales. Si habitualmente comemos con corrección, tendremos que forzar los dos modales con los ánimos de casa. Y tampoco se nos escapará ninguna mala costumbre que solemos tener en ayuntas más familiares. Esto es una invitación a que nosotros empecemos a adaptar las normas de etiqueta en nuestra vida diaria. En casa, con los pequeños de la casa debemos empezar y obviamente nosotros somos quienes debemos dar el ejemplo. Si aprendemos a comer con los cubiertos adecuados, aprendemos a optimizar los cubiertos de la manera adecuada, si aprendemos a incluso a ver los temas de conversación que se deben tener durante una cena, nunca vamos a quedar mal cuando estemos en público, porque ya se ha formado como parte de nuestra vida diaria. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todas las pautas, todas las normas a seguir. En este video vamos a aprender cómo es el comportamiento, cómo debería ser el comportamiento en una cena formal. Si bien es cierto, de pronto no vamos a participar muy seguido de grandes cenas o cenas formales, eso no significa que nunca lo vayamos a hacer. Entonces debemos estar preparados, porque es una educación que nos sobra. Buen porte y buenos modales abren puertas principales. Esta idea refleja una verdad que en su más amplio sentido expresa la importancia que en la vida tiene, en función del éxito, la apariencia y el comportamiento de las personas. Este video se propone demostrarlo de una manera clara, práctica y amena. Después de su matrimonio con el conde italiano Antonio di Persia, su creadora, la condesa Márgara di Persia, amante de lo bello y positivo que la vida ofrece, dedicó gran parte de su tiempo a la etiqueta, primero en Italia, donde residió por 27 años, compartiendo su tiempo entre el castillo que aquí vemos situado en Vicuecuense, frente a Capri en la costa Amalfitana y su residencia en Roma. Más tarde la condesa di Persia amplió sus actividades y conocimientos en otras grandes ciudades de Europa y del nuevo continente. De esas actividades se han hecho eco importantes publicaciones. Ella mantiene firmemente el principio de que la etiqueta no es patrimonio exclusivo de las clases socioeconómicas potentes, sino de todos los que deseen ponerla en práctica. Nosotros definimos la etiqueta como el conjunto de reglas que nos enseña a comportarnos en cada momento y en cada situación, en el seno de la familia, en la vida profesional y en la sociedad en general. Del conocimiento profundo de estas reglas y del saberlas aplicar, se deriva un sentimiento cómodo de seguridad en nosotros mismos que nos hace lucir más atractivos ante los ojos de los demás. Resumiendo, podemos decir que la etiqueta es un código de comportamiento basado en el respeto a nosotros mismos y a las leyes que impone la sociedad, y que los buenos modales son la vivencia de que nos regimos por ese código. Les vamos a presentar una escena formal donde usaremos la etiqueta internacional. Más tarde, les mostraremos otras modalidades de etiquetas locales. Una cena de gala exige una serie de requisitos de presentación y comportamiento que es preciso analizar detalladamente. He aquí una bella mesa lista para que los comensales pasen a ocuparla. En ella se demuestra elegancia, funcionalidad y buen gusto. Cuando todos han ocupado sus puestos, cada cual debe tomar su servilleta y colocarla en sus piernas. En ese momento, el camarero procederá a servir el agua por la derecha de cada uno de los comensales, lo que ha de hacer sin levantar la copa de su lugar y sin tocarla para nada. Como este es un proceso coordinado, aquí damos instrucciones de cómo han de comportarse tanto los comensales como los que sirven, de modo que cada parte sepa cómo conducirse. El pan se sirve de una panera. Cada persona lo toma con su propia mano y lo coloca en el platico de pan a la izquierda de cada puesto. El pan debe partirse con la mano y solo la porción que ha de llevarse a la boca. Seguidamente, se servirá el vino blanco, también por la derecha de cada comensal. Es el indicado para ostras y pescado, entre otros alimentos, y se toma frío. Las ostras que constituyen el entrante de esta cena se sirven sobre una cama de hielo con limón y perejil. El plato que las contiene, de tamaño reducido, se coloca por la derecha de cada comensal sobre otro plato de tamaño normal y este a su vez sobre el plato de presentación si este último se está usando. El tenedor especial de ostiones se toma con la mano derecha y con él se pincha el limón que se sujeta con la izquierda para exprimir el zumo sobre las ostras. Después se coloca el limón en la parte superior del plato y con el tenedorcito se desprende de su concha el fruto de mar llevándoselo a la boca. Si es necesario, la concha puede sujetarse con la mano izquierda. Cuando todos han terminado con las ostras, se cambian los platos y se sirve el primer plato de la cena, que en este caso es pescado. La fuente se pasa por la izquierda de cada comensal. Nótese el uso correcto de los cubiertos de pescado, con los que primero se desprende la piel y eventualmente el espinazo. Después se procede como vemos aquí. Cada vez que se toma agua, vino o cualquier otro líquido, debe usarse la servilleta antes y después. Una vez que se ha terminado con el pescado, de nuevo se cambian los platos. El camarero lo hace uno por uno retirando el plato usado por la derecha del comensal. El limpio se coloca por la izquierda. El plato de presentación nunca debe de quedar sin otro plato encima, ni se retira de la mesa en ningún momento, según las reglas de etiqueta internacional. Según la etiqueta local, se retira al finalizar el plato principal. En este momento se sirve el vino tinto, el cual se toma a temperatura ambiente. Inmediatamente después, la carne y los acompañantes por la izquierda de cada comensal. En este caso se utilizan dos camareros, que es lo recomendable para un servicio impecable cuando hay más de seis personas a la mesa. La vajilla, la cristalería y la cubertería tienen que ser iguales entre sí. La única excepción son las piezas de servir antiguas, las cuales pueden mezclarse con otros juegos, como en este caso. La carne debe cortarse siempre con el cuchillo en la mano derecha y el tenedor en la izquierda. Se corta solo el pedazo que se va a llevar a la boca. Dependiendo de la consistencia del acompañante, se puede montar en el tenedor con la ayuda del cuchillo o también se puede pinchar. En América, es correcto cambiar el tenedor de mano y comer con la derecha, mientras la izquierda se mantiene sobre la mesa o se baja hacia las piernas. Para el postre, se cambian otra vez los platos, de la misma manera que se ha hecho anteriormente. El plato de presentación se mantiene durante toda la cena de acuerdo con la etiqueta internacional. En esta ocasión se retira también el platico del pan. El champán se sirve también antes del postre. Este es el vino por excelencia. Viene bien con todo y se toma frío. Es importante señalar que no todos los vinos espumosos pueden llamarse champán. Tan solo los producidos en la región francesa de su nombre pueden ostentarlo. El postre es el vino por excelencia. El postre se sirve en la misma forma que el resto de la comida. Cuando contiene parte sólida y parte líquida, deben utilizarse tenedor y cuchara de postre, cuyo manejo correcto ilustramos. Terminado el dulce, el camarero cambia el plato por otro con un cío o finger bowl sobre un tapetico. Cada comensal coloca el cío y el tapetico a su izquierda. Se enjuaga los dedos y los seca con la servilleta. Después se sirven las frutas, las cuales deben estar lavadas y lustradas de antemano. Si vienen unidas o en racimos, se cortan con una tijera para frutas. Si ustedes no tienen tijera para frutas, tienen que cortarlas en la cocina y montarlas en la frutera en forma de racimos, dando la sensación de que no estén cortadas. Esta es la forma correcta de pelar y comer un banano. Se cortan los dos extremos. Se hace un corte transversal a la cáscara, que se desprende fácilmente con cuchillo y tenedor. Se corta y se lleva la boca con este último. Si se apetece, puede tomar champán con la fruta. La técnica de pelar la pera es la misma que se emplea para manzanas, melocotones, kiwis y otras frutas redondas. Y así termina la cena en lo que concierne al comedor. El café y los licores se toman fuera de la mesa, en otro salón o terraza donde también se puede fumar, ya que es de mal gusto hacerlo en la mesa. Únicamente en los restaurantes es permisible hacer todo esto en la misma mesa donde se sirve. Los licores son muchos y muy variados. Cada uno debe tomarse en su copa adecuada. Hay muchas cosas que no deben hacerse en la mesa. Presentamos solo algunas a modo de ejemplo. No extienda sus brazos frente a sus compañeros de mesa para alcanzar algo. No juegue con los cubiertos o otras piezas de la vajilla. Nunca hable con alimentos en la boca. Bueno, ya pudimos apreciar en el video cómo es el comportamiento de una cena formal. Entonces, ahora vamos a ver justamente algunos de los sectores más comunes que se cometen en este tipo de eventos. El primero, abre la boca hasta que llegue la comida a tu boca, no antes. Otra es que si le falta sal, no la llegues con los dedos. Para eso se utiliza el salero. Cuando hay carne en el menú, hay que partirla conforme vayas comiendo y no toda de una sola vez. Es decir, vamos cortando el trozo que vamos a ir comiendo. No te lleves el cuchillo a la boca. Eso está totalmente prohibido. Si vas a exprimir limón, puso un exprimidor o un tenedor. Como se mostraba en el video en el momento en que iban a comer los mariscos. El limón se toma y con el tenedor se exprime, se saca el jugo. Parte del pan con los dedos en pequeñas porciones y sobre el cesto para no dejar guías de la mesa. El pan nunca se lleva directamente a la boca. Eso también lo observamos en el video. Simplemente se corta una parte y ahí se lo comemos. El pan y la tortilla no son para limpiar el plato. En ocasiones cuando lleva un poquito de salsa en el plato, se utiliza el pan o las tortillas para limpiar los restos de salsa. Eso nunca se debe hacer. Cuando sirvas agua desde una botella de agua, evita el contacto con el vaso. Es decir, la japa o la botella nunca debe tocar el vaso. Siempre debe haber una distancia prudencial. No tomes agua mientras tienes comida en la boda. Por una razón, bueno, por una razón es simple. Una, para que otra sirves en el vaso, lo cual es desagradable. Y otra, al combinar la comida y el líquido en el momento puede ocasionar un atragantamiento. Toma la taza de su asa, no con la mano. O sea, las asitas tienen la función de ser virus para tomarlas. Entonces, si tienen uso las dos asas, si tienen uso una taza de bodeaza, se toma con las dos manos. Usa el panillo en privado una vez que dejes la mesa. ¿Sí? El montamiento o el panillito está prohibido utilizarlo en público. Porque denota mala educación. A nadie le gustaría ver que una persona se está jugando los dientes mientras se está jugando. Para comportarnos en la mesa, como ya se había mencionado anteriormente en el video, hay que doblar la servilleta con delicadeza. ¿Sí? La servilleta no se estira como si fuera un tapete que estamos limpiando. La servilleta se desdobla y se coloca sobre el regazo también con un pequeño doblez que nos va a servir para que a medida que se va ensuciando la servilleta, se pueda ir doblando. Los codos nunca van sobre la mesa. Las muñecas se pueden ir, las manos pueden llegar bien sobre la mesa, pero los codos nunca. Espera que los alimentos se sirven para consumirlos. Debemos evitar el soplar para ensuciarnos. ¿Sí? La condición para que después podamos tomar una sopa, un calo consumir que aún se encuentre caliente, es básicamente tomando por el borde. Los bordes del plato siempre son los que van a estar más frescos. Cuando usen los cubiertos, mantén los codos pegados a tu cuerpo. ¿Sí? O sea, los codos no deben estar por ahí volando, aleteando, sino que deben estar al costado de nuestro cuerpo. Cuando te tienen una sopa, dejan la cuchara dentro del plato hacia el lado derecho. Cuando bebas a la sopa, no se van haciendo mucho ruido. Tampoco cuando usen un copote o pitillo o cañita, como les suele decir. A la hora del café, no dejan la cuchara para recibir la taza o la derecha del plato. Dentro de una mesa, dentro de una, cuando tenemos una invitación a comer, no solamente encontramos los alimentos, también encontramos una decoración. Y justamente dependiendo de la decoración que tengamos, vamos a ver el tipo de cena que tenemos. Si se trata de una decoración formal, si se trata de una decoración campestre, si se trata de una decoración más típica, más criolla. Entonces, así mismo vamos a saber del tipo de alimentos que vamos a consumir. La decoración no sirve para que nos relajemos, para que formen parte de un momento especial, porque el consumir alimentos es un momento de integración con los demás. Entonces, para eso hay que tener en cuenta una cosa. Que la decoración en la mesa está diseñada para alegrar a los otros, pero no debe generar estorbo al momento de entrar en una conversación. Entonces, una mesa elegante no es una mesa recargada llena de objetos. No debemos olvidar que una nota nunca debe ser un estorbo. Cuando se utiliza un candelabro, debe ser solamente para las horas de la noche. En las reuniones o en los amuestros, los eventos de día, vamos a utilizar flores. Las cuales no deben estar, no sé, muy aromáticas. ¿Por qué? Porque si tienen demasiado aroma, se combinan con el aroma de los alimentos y puede resultar una combinación un tanto desagradable. porque una le va a prestar el aroma al otro. Una buena decoración no es una cuestión de cantidad. Llenar la mesa con muchos objetos es una cuestión de tener buen gusto. Una buena decoración no es una cuestión de cantidad. Es una cuestión de tener buen gusto. De optar por la sencillez y utilizar elementos de calidad. Debemos tener una regla básica. Dentro de esta regla básica está que las cucharas y los cuchillos siempre deben ir a la derecha de nuestro plato. Los cededores van a la izquierda. Al comer la cuchara se coge con la mano derecha. Al cortar plato se coge el pedazón con la izquierda y el cuchillo con la derecha. Y siempre se corta lo que se va a comer. Solamente lo que vamos a ir comiendo, es lo que vamos cortando. Aquí en la imagen podemos ver la disposición de una mesa formal. Entonces encontramos todo lo que tiene que ver con los platos. El plato de servicio, el plato de fondo, el plato de las ensaladas, la ubicación de los cubiertos, la ubicación de las diferentes copas, las tazas, en fin. Entonces es importante que nos acostumbramos, ¿sí? Y que si vamos a un evento y vemos una mesa con todo este servicio, significa que estamos hablando de una mesa formal. Ahora vamos a observar un video donde nos explican cuál es la forma de utilizar todos los eventos de una mesa formal. ¿Sí? Donde vamos a poder ver un poquito con más detalle el uso de los cubiertos y el uso de toda la vajilla para una mesa formal. Hola amigos, bienvenidos a Mente Gestión de Nuevo. Hoy lo que vamos a hacer es algo que seguramente habréis visto infinidad de veces. Cómo se monta una mesa de gala. Vamos a hacer un recorrido a través de todos los utensilios que colocamos en la mesa en una celebración de gran etiqueta para que vosotros cuando lleguéis a ese momento sepáis exactamente qué es cada uno de los utensilios y para qué se utiliza, qué sentido tiene y dónde los tenéis que colocar si alguna vez queréis también vosotros hacer una celebración especial en vuestra propia casa. Espero que sea muy distraído, que os disfrutáis y que queden todos los conceptos muy claros. Y si no quedan claros, ya sabéis, me preguntáis y con mucho gusto responderé. Vamos a empezar. Pues ya tenemos nuestra mesa de gala colocada. Ahora vamos a ir repasando uno a uno los utensilios que la componen y por qué se colocan en ese sitio y para qué sirven. Vamos a ello. Bueno, pues para empezar por el principio, veis que hemos colocado el mantel. Debajo del mantel estará situado el muletón, que es esa pieza que se utiliza para que los golpes se amortigüen, que las vajillas y las pistalerías, los cubiertos no hagan tanto ruido sobre la mesa y también para si algún líquido se nos derrama, el muletón absorberá todo lo que se ha caído y evitará que se desplace a lo largo de la mesa y moleste a otros invitados o se arme un estropicio. Muletón, mantel. A continuación tenemos el bajo plato. El bajo plato no sirve ni para colocar los huesitos de las aceitunas, ni para depositar sobre los cubiertos, ni nada de eso. El bajo plato sirve exclusivamente para marcar el lugar de la persona en la mesa. Habitualmente se coloca a unos dos dedos del borde de la mesa para que quede perfectamente situado y sea cómodo en los movimientos que realiza el comensando. Sobre el bajo plato colocaremos el plato llano o plato de presentación. Este es un plato que no se suele cambiar durante la comida. Sobre él nos irán poniendo la comida emplatada con su correspondiente plato. Si hay sopa, en primer lugar será la sopa o el consomé, a continuación el pescado, etc. Solamente se retirará en el momento que nos van a servir el postre. Veis que hemos colocado la servilleta sobre este plato, no le hemos hecho florituras ni le hemos colocado sobre ninguna copa porque ya sabéis que la servilleta es un elemento de higiene y cuanto menos se manipule muchísimo mejor. Podemos situarla sobre el plato, podemos colocarla a la izquierda y también podemos colocarla a la derecha. Si la servilleta tuviera una forma de triángulo, el pico siempre iría hacia el comensal y si la ponemos a la izquierda, el pico siempre irá hacia afuera. A mí personalmente me gusta mucho más este tipo de doblez sencillo y colocado encima del plato. Los cubiertos siempre se colocan en el mismo orden en que van a ser utilizados, de fuera hacia adentro. Como veis, primero utilizaremos la cuchara, a continuación está la pala y el tenedor de pescado, el cuchillo y el tenedor de pescado y aquí encima del bajo plato tenemos los cubiertos de postre. La cuchara del helado, que veis que es una cucharilla un poquito plana por este lado, el cuchillo de postre y el tenedor de postre, que podéis observar que están colocados en el mismo modo en que van a ser cogidos, exactamente igual que en los laterales. Aquí a la izquierda tenemos el plato del pan, tenemos también el puesto señalizador del lugar de la persona en la mesa, en este caso es Don Luis, y por último tenemos las copas. Esta es la manera convencional de colocarlas, de izquierda hacia la derecha, comenzando por la de agua, la de vino tinto, vino blanco, licor y cava. Sin embargo, hay muchas veces que me preguntan ¿eso es inamovible? No, no es inamovible. Va a depender también mucho del espacio que cada comensal tenga en la mesa, que como sabéis, nunca debe de ser menor a 70 centímetros. Con menos de este espacio, la persona estará muy incómoda y muy apretada. ¿Por qué digo que no es inamovible? Pues porque hay ocasiones en las que el espacio en la mesa es muy justito y entonces colocar las copas de forma alineada es imposible. Por eso las veis muchas veces que están colocadas en oblicuo. Esto no es más que por una cuestión de espacio en la mesa. ¿Qué ocurre cuando las ponemos en oblicuo? Veis que tenemos la primera copa que en teoría vamos a usar, que es la de agua, muchísimo más lejos que la última que vamos a usar, que es la de licor. Entonces, no pasa nada si variamos el orden y colocamos la de agua aquí, etcétera, etcétera, y las invertimos. No hay ningún problema con eso. Pensad que la mesa está pensada, o debe estar pensada, para el disfrute de los comensales, para que todo el mundo esté cómodo y todo el mundo se lo pase bien. Hemos colocado un pequeño adorno sobre la mesa. Ya sabéis que los adornos tienen que ser pequeños y discretos para que no molesten durante la comida. Y ahora si queréis vamos a dar un pequeño repaso a cómo se utiliza en cada uno de los cubiertos. Veis que en nuestra cultura están los cubiertos colocados hacia arriba. Hay otras culturas, como en Europa, en que los cubiertos se colocan hacia abajo. No pasa nada. Eso se hacía básicamente porque todos se acostumbran a tener grabado el escudo de la casa o de la familia en esta parte del cubierto. Como eso es algo poco habitual, pues nosotros lo vamos a colocar de la manera más normal, que es hacia abajo. Cuando nosotros llegamos y vemos esta mesa, ¿qué quiere decir? A un golpe nada más de vista lo podemos saber. Sabemos que vamos a tener un plato de sopa, un plato de pescado y un plato de carne, que nos van a servir dos tipos de postre. Uno que va a requerir cuchara y otro que va a requerir tenedor y cuchillo. Con eso ya tenemos una visión general. ¿Qué más debemos saber sobre esto? Cosas que debemos saber sobre los cubiertos. Una vez que hemos quitado la servilleta, cuyo uso veis en otro de los vídeos que hemos hecho, una cosa muy rápida. Los cubiertos nunca se dejan en el bajo plato, nunca apoyados sobre el mantel, nunca apoyados de esta manera sobre el plato y por supuestísimo, nunca colocados de esta manera. Supongamos que estamos comiendo sopa, ya sabéis cuál es la manera convencional hacia acá, sin embargo, hay veces que es mucho más práctico dirigir la cuchara hacia afuera que no tiene otro objeto que nos caiga caldo por aquí cuando hacemos este movimiento. Yo creo que es perfectamente factible hacerlo si tenemos cuidado. Pero bueno, a quien le guste hacerlo al revés, perfectamente. Cuando estamos descansando, colocamos el cubierto a las 3. Y cuando hemos terminado de comer, lo colocamos a las 6. ¿Cuál es mi opinión particular al respecto? Si lo ponemos de este modo, normalmente, sobre todo, los señores tienen el problema de que hay veces que sin querer se dan con el cuerpo en la cuchara. La corbata tropieza, o las señoras también, etc. A mí me parece mucho más práctico colocarlo aquí. ¿Y por qué no aquí? Muy fácil, porque el camarero nos va a retirar siempre el plato por la derecha. Si se lo colocamos en este lado, puede ser que provoquemos un accidente y le obliguemos a tropezarse con él. Si lo colocamos aquí, a nosotros no nos molestará con nuestro cuerpo y al camarero tampoco cuando se lleve el plato. Cuando estemos utilizando los cubiertos, por ejemplo, los del pescado, sucederá lo mismo. Mientras que estamos descansando, llámese beber agua, limpiarnos con la servilleta, coger un trocito de pan, etc. dejaremos los cubiertos de esta manera. Y cuando hayamos terminado, los colocaremos así, con el filo hacia adentro. ¿Qué pasa con el pan? El pan siempre es el de la izquierda. El de la izquierda. El pan se trocea encima de su propio plato o en nuestro plato. Si lo hacemos aquí, corremos el riesgo de acabar llenándonos la comida de migas, cosa que queda muy poco estética. Luego entonces siempre es mejor partirlo aquí y comérnoslo. El pan no se corta con el cuchillo. Se trocea y se come. Respecto a las copas, que ya habéis visto también que hablamos de ellas extensamente en otro vídeo, la manera correcta de cogerlas y cómoda es así. Os remito al vídeo sobre las copas. Una vez que hayamos terminado de comer, se habrán llevado todos los cubiertos y también las copas de vino que desaparecerán de la mesa. Por otra parte, la copa del agua el camarero nunca se la llevará porque se entiende que podemos querer beber agua en cualquier momento de la comida. Nos quedará la de licor que acompañará tal vez alguno de los postres, por ejemplo puede ser un vino dulce, un Pedro Ximénez, un vino de Málaga, un pan, etc. Y el cava, que será para brindar. Habrán retirado también el plato del pan porque con el postre ya sabemos que no comemos pan. Y esto será lo que nos queda en la mesa. Nos traerán a continuación el plato del postre. Si es un helado, pues comeremos el helado. Y como hemos dicho al principio, tenemos un cuchillo y un tenedor de postre, lo que significa que tenemos dos postres en esta comida. Los cogeremos del mismo modo que si estuvieran situados a los lados del bajo plato y nos comeremos el postre. Será difícil que nos pongan alguna vez un postre que necesite cuchillo. En las mesas de gala habitualmente no se sirve fruta, que es lo más utilizado con el cuchillo. Pero bueno, puede haber algún tipo de postre que sí que necesite un poquito de ayuda. Una tarta de las que tienen una base más dura, etc. y necesitemos ayudarnos con el cuchillo. Una vez que hemos terminado de comernos el postre, habrá desaparecido probablemente también la copa de licor. Y pocas cosas nos quedan ya en la mesa. Llegados a este punto, nos retirarán también el bajo plato porque no lo volveremos a necesitar puesto que no habrán más platos sobre la mesa. Este es el momento del café. Y aquí lo tenemos. ¿Recordáis el vídeo sobre cómo se utilizan las tazas de café? A los que no lo habéis visto os lo recomiendo. Mirad en el canal. Nos servirán el café y nos quedaremos exclusivamente con nuestra copa de agua y nuestra copa de cava. Seguramente habrá un brindis, nos tomaremos nuestro café y con ello habrá terminado el menú. Sin embargo, es posible que junto con el café la copa de licor sea necesaria porque estuviera pensada no para el postre que ya nos hemos comido hace un momento sino para un licor que acompañe al café. En este caso el camarero no se lo habrá llevado ni tampoco nos habrá servido licor ninguno durante el postre. Habrá permanecido en la mesa y sabremos que será para un licor que acompañe al café. Nos lo tomaremos y una vez concluido esto probablemente llegará el momento del brindis. Sobre el brindis haremos otro vídeo. Espero que esta breve explicación haya sido sencilla, amena, os haya gustado y sobre todo ya no tenéis ninguna duda de para qué sirve cada cosa en una mesa de gala. Hasta luego.